Este martes 9 del mes en curso, no habrá transporte público que comunique esta ciudad con el municipio de Tenares, atendiendo a un llamado a huelga convocado por dirigentes populares del referido municipio. Así lo anunciaron representantes de la ruta choferil Tenares-San Francisco. Tú sabes que Tenares totalmente es un desastre, está abandonada, especialmente cuando nosotros transitamos en gran parada, es un desastre en la calle, nadie ha podido hacer nada por eso. Los altos costos, los combustibles, ya tú ves cómo están disparados totalmente. Y esto va a ser por provincia. Ya después les tocará a San Francisco, Salcedo, va a ser por provincia. Hicieron un llamado a los convocantes para que se mantengan firmes ante la paralización, con la cual exigen acondicionamiento de calles y carreteras, entre otras reivindicaciones. Estamos apoyando el paro para mañana, no vamos a trabajar. No hay trabajo en San Francisco, Macorí, Tenares, Salcedo, ni para La Loma, ni Tenares, Macorí. Esa zona totalmente está paralizada. No tenemos trabajo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.